Bueno, estamos iniciando la semana, estuvimos en Veracruz, en Hidalgo, en San Luis Potosí y en Tamaulipas, viernes, sábado y domingo. Podemos informar que vamos bien, hay mucho entusiasmo en la gente, hay alegría y esto tiene que ver con el hecho de que ya están bajando los programas, ya se están recibiendo las ayudas, los apoyos, todo el programa de Bienestar ya está en marcha. No es un asunto fácil de lograr, porque, como he venido señalando, el gobierno no estaba hecho, no estaba preparado para atender a la gente, estaba dedicado básicamente a apoyar a minorías, era un facilitador de la corrupción, del saqueo y ahora el gobierno tiene como propósito fundamental servir al pueblo. Entonces, nos ha costado trabajo echar a andar al gobierno que camine. Pongo el símil de que es como un elefante reumático, que es un cuerpo de avance lento, que hay que estarlo empujando y estoy llamando a todos los mexicanos a que me ayuden a empujar el elefante para que camine y quitarle la reuma, la reuma, dirían allá, en mi tierra, en mi agua, para que se empiecen a ver más los cambios. Pero ya vamos avanzando, tanto en los programas de bienestar como en programas para impulsar la actividad productiva, crear empleos. Ayer nos tocó visitar la refinería de Ciudad Madero. Vamos a rehabilitar las seis refinerías para aumentar la capacidad de producción de las seis refinerías, están operando al 30 por ciento de su capacidad por el descuido, por el abandono, por la falta de mantenimiento, por eso se producen cantidades muy reducidas de gasolinas muy limitadas, 200 mil barriles diarios, cuando podrían con esas mismas refinerías modernizadas, rehabilitadas, producirse hasta 500, 600 mil barriles diarios. Eso va a implicar una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos para las seis refinerías, la que vimos ayer está parada todo el año pasado, estuvo parada la refinería de Madero, se requieren, se requieren tres mil 500 millones de pesos para rehabilitarla, ya lo estamos haciendo y vamos a apoyar mucho este plan, porque con esas seis refinerías rehabilitadas con trabajadores, trabajadores con técnicos mexicanos, que son extraordinarios, que ese es un activo muy importante, el conocimiento de los técnicos petroleros, los trabajadores en activo, los jubilados, porque lo estamos convocando. Una de las cosas de este periodo neoliberal en materia de política petrolera, una de las las deformaciones, las deformaciones, vicios, es de que todo se hacía por contrato. Los trabajadores no eran utilizados para hacer labores que saben realizar los trabajadores de Pemex, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahora con esos trabajadores vamos a rehabilitar las refinerías y se van a contratar más trabajadores. Por ejemplo, en esta refinería de Madero hay dos mil 200 trabajadores y para la rehabilitación vamos a requerir mil más que se tienen, que son trabajadores transitorios, va a haber más empleo. Y también decirles que ya inició el proceso de licitación para la nueva refinería de dos bocas, como saben, se lanzó la convocatoria, la licitación el 18 de marzo, ya contestaron las cuatro empresas que fueron convocadas, es un proceso, ya manifestaron que van a participar y que antes del 18 de abril presentan sus propuestas. Entonces, vamos bien, esta nueva refinería va a significar una inversión de 150 a 160 mil millones de pesos, pero con las seis refinerías rehabilitadas y la nueva refinería vamos a poder ser autosuficientes, no comprar la gasolina en el extranjero y vamos a reducir los costos de los combustibles, el precio de los combustibles, ese es el plan que tenemos. Entonces, ahí va ya el gobierno, por eso las giras del fin de semana para ir a revisar obras, ahora este fin de semana, lo vamos a dedicar a Jalisco, a Michoacán y regresamos a Guerrero porque vamos a estar el domingo próximo en la inauguración del tianguis turístico de Acapulco, pero vamos a iniciar la gira en Guadalajara supervisando la construcción del Metro de Guadalajara, porque queremos terminar esa obra este año y vamos a ver cómo se está avanzando, ya se autorizaron adicional a los mil millones de pesos del presupuesto, tres mil 500 millones más, que es lo que se estima va a costar en total la obra para terminarla en diciembre. Si no se daba esta ampliación, pues se tendría que terminar en dos años y ha causado muchas molestias en Guadalajara. Entonces, vamos a resolver este problema este año. Y vamos también a Michoacán y vamos a estar en Zacapu porque vamos a seguir abriendo universidades públicas. En este recorrido a la Huasteca Potosina se inició la construcción, la apertura, se dio a conocer que se establece una universidad pública en Aquismón, en la Huasteca Potosina, de los lugares con más pobreza en el país y ya está funcionando una universidad pública. Les decía yo esta semana otra en Zacapu, en Michoacán, vamos a estar también en Uruapan, vamos a estar en Morelia y eso es lo que se está haciendo, combinando el bienestar con los proyectos productivos y de creación de empleos que van a ir dando resultados en el mediano plazo, porque lleva tiempo. La rehabilitación de las seis refinerías, por ejemplo, son dos años, la construcción de la nueva refinería tres años. Pero en tanto estos proyectos se consolidan y empiezan a dar resultados, ya siete millones de adultos mayores del país están recibiendo su pensión, que aumentó al doble desde que está el nuevo gobierno y ya las niñas y los niños con discapacidad lo mismo, ya empezaron a recibir su pensión y ya los campesinos están recibiendo sus apoyos para sembrar y ya los estudiantes están recibiendo sus becas. de modo que vamos bien y es bueno tener la comunicación con los ciudadanos, con la gente, no perder la comunicación directa, recoger siempre los sentimientos de los ciudadanos. Con esa introducción entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos por las dos. Presidente, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera. Le tengo dos preguntas, presidente. La primera pregunta se refiere a un caso de un periodista desaparecido. Bueno, mañana 2 de abril cumple 14 años de desaparecido Alfredo Jiménez Mota, periodista del imparcial desaparecido en Hermosillo, Sonora. El Grupo Gili solicitó información a la Fiscalía General de la República sobre cómo va el caso de los avances y bueno, no se nos dio información. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que no hay avances y piden a la Fiscalía de esta nueva administración agotar todas las líneas de investigación en el caso de Alfredo. ¿Cuál es su postura, presidente, de que de 176 carpetas de investigación analizadas por la Comisión Nacional de la pasada administración, en sólo 17 casos hay una sentencia con 90% de impunidad en el asesinato y desaparición de periodistas? ¿Su administración dará seguimiento a las carpetas de investigación aún impunes, como el caso de Alfredo y de otros periodistas? Gracias. Desde luego que sí. La Comisión para atender a víctimas de la violencia a desaparecidos tiene que hacerse cargo de esta solicitud y pedir a la Fiscalía General que se informe y no cerrar ningún expediente, mantener abiertos todos estos casos y siempre estar pidiendo información y sobre todo exigiendo que la autoridad competente actúe y no se archiven estas denuncias. Yo quiero recordarles que cuando envié la terna para la elección del fiscal general pensé incorporar a Alejandro Gertz Manero, que originalmente no se había pensado que formara parte de la terna, habíamos pensado en el maestro Batis y en la licenciada de Jibes, que sí formaron parte de la terna y habíamos pensado también en otra persona que ocupó otro cargo, que lo invitamos a participar en otra responsabilidad. Y entró Alejandro Gertz a la terna. Y una de las cosas que me motivó para invitarlo a que participara y que fuese considerado en el Congreso fue que Alejandro siempre ha estado denunciando la impunidad, el actual fiscal general. Me acuerdo que en campaña me entregó unas tarjetas en donde me decía que el principal problema en la aplicación de la ley, la impartición de justicia era la impunidad, que daban impunes un porcentaje muy alto de delitos cometidos. Me acuerdo que me habló del 99 por ciento, por lo que tú estás hablando de las carpetas de investigación que no son atendidas. Entonces, ahora que Alejandro es el fiscal general, tengo confianza de que esto vaya cambiando. Creo que es la mejor persona, es un agente consciente de que no debe de haber impunidad y estoy seguro que está haciendo todo para que funcione bien la Fiscalía General, debe de estar ahí limpiando. No tengo información, pero supongo, porque no funcionaba la antigua Procuraduría General de la República. Entonces, es una etapa nueva y hay que estar ahí planteando que se atiendan estos asuntos. Presidente, entonces los compañeros de Alfredo y su familia podemos tener la esperanza de que se puede llegar a la verdad en este caso. Sí, y desde ahora nosotros vamos a pedirle a la Fiscalía General un informe del estado en que se encuentra la investigación sobre Alfredo, que ha sido o que está desaparecido. Gracias. Una segunda pregunta, presidente. ¿Qué informe tienen de que aumentaron los tiempos de cruce en puentes internacionales en la frontera de México con Estados Unidos? Hay reportes de largas filas en Chihuahua y de un cruce lento en Nogales, Sonora, al dirigirse a Estados Unidos. Hay una amenaza de Sierra de Garitas total o por secciones de la frontera. ¿Cómo actuará el gobierno mexicano si se da esta situación? Gracias. Bueno, no tengo ese informe. O mejor dicho, no está reportado que haya un tránsito lento en la frontera. Están las cosas normales, ese es el informe que yo tengo acerca de lo de las garitas de la frontera. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, de El Sol de México. Preguntarle, ¿en estos días ha habido un problema al interior del partido de Morena? Preguntarle si a usted se le ha informado de esto, si le han comentado, si podría haber una división que afectara, por ejemplo, en las decisiones que se toman en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados respecto a las iniciativas. Y si usted haría un llamado precisamente a la unidad para que se ponga por encima el interés de la Cuarta Transformación sobre los intereses por candidaturas políticas. Gracias. Sí, yo tengo licencia, tengo permiso en mi partido, no estoy participando en cuestiones partidistas, tengo la encomienda de representar a todos los mexicanos. Es distinto el trabajo en el partido que el trabajo en el gobierno, son cosas diferentes. Partido es, como su nombre lo indica, una parte, gobierno es todo, yo represento a todos los mexicanos y como distintivo del nuevo gobierno hemos establecido el que no hay partido predilecto, preferido, no hay sindicato, predilecto, preferido, no hay medio de comunicación, predilecto, preferido, predilecto, mucho menos grupos de intereses creados, preferidos, predilectos, eso ya se terminó. Entonces, no me corresponde atender asuntos de grupos, de sectores, de partidos, nada de política partidista, de facciones. El gobierno no tiene esa encomienda, no es para eso, entonces no sé qué esté sucediendo. Y la verdad, no me entero, no me dicen nada, agradezco que me respeten mis compañeros, compañeras, no me tratan esos temas. Además, como se dice coloquialmente, ¿a qué horas? Ya no tengo tiempo, tengo que ocuparme de otros asuntos. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias. Quisiera preguntarle en qué quedó el tema de las acciones que iban a tomar en el gobierno federal para ayudar al combate a la corrupción en los jueces y en el Poder Judicial. Del Senado le enviaron una carta al presidente de la Corte para plantearle la posibilidad de impulsar reformas que combatan la corrupción, el nepotismo y todo este asunto que existe en el Poder Judicial. Recuerdo que usted había planteado la posibilidad de implementar una estrategia de hablar con el presidente de la Corte sobre ese tema. Quisiera saber si ya han tomado algunas acciones en ese sentido. Y, por otro lado, también preguntarle, presidente, en el caso de las indagatorias que lleva la fiscalía para la estafa maestra, ¿se han presentado acciones o se ha ejercido acción penal en contra de funcionarios menores que podrían resultar ser chivos expiatorios en una indagatoria tan grande? Y, sin embargo, a los funcionarios de mayor nivel ni siquiera se les ha citado para este tema. ¿Cómo ve su gobierno este asunto? Bueno, acérquelo primero. Con respeto a la autonomía, a la independencia del Poder Judicial, sí estamos pidiendo que actúen y se evite la corrupción al interior del Poder Judicial. Con los procedimientos y con los órganos que tiene este poder autónomo y hemos estado manteniendo comunicación con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y yo espero que se avance para que se limpie de corrupción el Poder Judicial, siendo muy respetuosos de que se trata de un poder, insisto, autónomo e independiente. ¿Ha tocado este tema con el presidente de la Corte? Estamos en comunicación constantemente la consejería jurídica del Poder Ejecutivo y otros servidores públicos que se están reuniendo y yo tengo pendiente con él un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia que, como lo dije en una ocasión y lo repito ahora, lo considero un abogado responsable, un buen servidor público, un agente honesta. Y esto ayuda mucho y ya se está renovando la Suprema Corte de Justicia. Claro, ahí se tiene que llevar a cabo una renovación, lo digo en términos muy respetuosos, desde abajo. Ahí tiene que revisarse el funcionamiento y la actitud, el comportamiento de jueces, de magistrados y desde luego de ministros. No, 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 no. Pero arriba hay ahora voluntad para llevar a cabo esta renovación. Vamos a seguir nosotros pendientes. Entonces, no aceptamos el que haya corrupción en el Poder Judicial, somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. Pero cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos legaloides de forma, no de fondo, que porque está mal integrado el expediente o cualquier otra excusa, lo vamos a denunciar aquí, cómo se va a denunciar cualquier presunto delito de corrupción, se acaba la impunidad. Y son dos vías, por un lado la vía legal, pero también es importante la denuncia pública. Ayuda mucho el que todos participemos para no permitir la corrupción, que todos denunciemos, que todos actuemos como guardianes, todos los mexicanos, todos los ciudadanos, esto va a moderar mucho, va a hacer pensar a los que infringan o violen las leyes, más si son servidores públicos, porque ¿qué cosa es lo que sucedía?, robaban, abusaban de autoridad, de su autoridad y ni siquiera perdían su respetabilidad. ¿Qué es lo que se decía antes?, que el ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba una bolsa en el mercado y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Es más, hasta se les ponía de ejemplo, se les decía, no en todos los casos, pero sí a veces a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón, eso se tiene que acabar. Entonces, llamar a las cosas por su nombre. Entonces, esto va a ayudar mucho. ¿Qué fue lo segundo que me preguntaste? Los chivos expiatorios en la estafa maestra que se está cocinando funcionarios menores. Que se acaben los chivos expiatorios, denuncia a todos. Por eso precisamente estoy planteando que si queremos atender el desastre, la bancarrota, el gran fracaso de la política económica neoliberal y sobre todo el saqueo que implicó, tendríamos que empezar por los de mero arriba, los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, no chivos expiatorios como era la costumbre. Por eso estoy planteando que cuando se reforme el artículo 35 de la Constitución, si así se decide, si es necesario, si es conveniente, si así lo creen los ciudadanos, pues que se haga una consulta, pero que vayamos arriba siempre, nada de chivos expiatorios. Entonces, es un cambio la nueva administración en el nuevo gobierno. Entonces, en lo que corresponde a nosotros todas las denuncias tienen que ir dirigidas a castigar a los de arriba y a los de abajo, pero no sólo a los de abajo, sino no permitir la corrupción, cero corrupción y cero impunidad. ¿Entre los de arriba, aunque esté gente como Rosario Robles, por ejemplo? Si existen denuncias, darles curso y por eso lo de la Fiscalía General. Un día de estos, más adelante, vamos a presentarles cuántas denuncias se han hecho sobre corrupción, sobre impunidad que están en la Fiscalía General. Las vamos a dar a conocer aquí para pedir a la Fiscalía General un informe, el estado en que aguardan las denuncias, porque si las presentamos queremos que se les dé curso, que haya seguimiento, que haya resultados. Y la otra cosa también que es importante, ya lo he dicho y lo repito, todo lo que nos llegue de denuncia con pruebas se tramita. Ahora, no me quedo con nada porque no puedo convertirme en cómplice, el presidente no puede saber de un presunto delito y no ordenar que se le dé trámite a la denuncia en el marco de la ley. Todo lo que llega tiene que ser atendido de inmediato. Presidente, Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista y Televisión. Actualmente persiste mucho la amenaza de Estados Unidos de cerrar la frontera, se le está dando respuesta por medio de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De continuar esto, existe un plan B del gobierno federal, sabemos todos que se le está dando importancia a Centroamérica y ahorita podría ser el momento de apretar, por ejemplo, a países como Honduras. Si México hace su parte en cuanto a la migración, ¿por qué Centroamérica no debe hacer la suya? Me refiero a eso, si existe un plan B. Y la otra pregunta es si después de todas estas dos o tres semanas que se han atendido prácticamente las peticiones de la CENTE en cuanto a la reforma educativa, sé que esto está en poder ahorita, valga la redundancia, de parte del Poder Legislativo, pero posteriormente estará de parte del Poder Ejecutivo, digamos, de Gobernación. ¿Se tiene la certeza de que la CENTE después de lograr su parte en la reforma educativa va a regresar a las escuelas a dar clases, cosa que poco hace y que lo hace cuando tiene sus tiempos libres, es decir, cuando no está en las calles? Esas son mis dos preguntas. Lo de migración y lo de la CENTE. Muchas gracias, presidente. Estamos ayudando en todo lo que es el flujo migratorio por nuestro país, porque no es un asunto sólo de México, como lo has expresado. Es una migración que viene de Centroamérica, de otros países, porque no se están atendiendo las causas, es decir, la gente no tiene oportunidades, oportunidades de trabajo, hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia, la gente se echa a andar, emigra por necesidad y por violencia. Entonces, hay que atender las causas. Nosotros estamos promoviendo el que haya cooperación para el desarrollo y que los mexicanos puedan trabajar en sus comunidades de origen y lo mismo nuestros hermanos centroamericanos. Ese es nuestro plan. Presidente, presidente. Presidente, pero por ejemplo, si se llega el momento de cerrar la frontera, ¿el problema se ampliaría al empresariado, por ejemplo? Pero no quiero adelantar vísperas, o sea, decirles que estamos ayudando, no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, ya me lo recomendaron mis asesores internacionalistas. Entonces, en Poza Rica le pregunté a la gente si querían que contestáramos cuando se hace mención de México y me dijeron que no, y fue así unánime. Me pidieron que fuésemos prudente y yo creo que eso es lo mejor. Tener una política de amistad con el gobierno de Estados Unidos, una relación de buena vecindad amistad con el gobierno de Estados Unidos, actuar con mucha prudencia, no engancharnos en una confrontación, en un pleito, e informar, eso sí, a todos los ciudadanos. Estamos ayudando, es un problema que se origina, insisto, por la falta de oportunidades. Además, en el caso nuestro se debe de saber que es un porcentaje menor el de mexicanos que cruzan la frontera. Y yo espero que lleguemos pronto a que ya no haya mexicanos que estén buscando cruzar la frontera, porque cada vez van a haber más oportunidades en México de trabajo. Ese es el sueño que quiero convertir en realidad. Por eso todos los proyectos que se están llevando a cabo. Actualmente, esto debe saberse, el número total de deportados de Estados Unidos por la frontera norte, mexicanos son del 10 al 15 por ciento, del total. Digo, para que nos ubiquemos a la frontera norte de Estados Unidos y espero que sean cero, pronto. Claro, tenemos que ayudar, porque por nuestro territorio pasan migrantes centroamericanos y tenemos que ordenar esa migración, que sea legal y al mismo tiempo que se protejan derechos humanos. Entonces, en eso estamos, pero serenos, o sea, tranquilos, sin aspavientos y con mucha prudencia, con mucha responsabilidad. ¿Se prepara el gobierno de algún modo para un eventual sí? Gracias. Gracias, presidente. ¿Se prepara el gobierno para un eventual cierre frontera o no hay nada? Si les contesto eso es adelantar vísperas. Pero está la amenaza. Es que entraríamos en esta dinámica y yo prefiero el amor y paz, tan lo tomo en serio que debemos de actuar con prudencia. En cuanto a la segunda pregunta, presidente, sobre la CENTE, ¿si hay certeza de que después de que gane lo que quiera ganar con la Reforma Educativa se regresará a dar clases ahora sí de por vida, lo que no hace en sus tiempos libres, es decir, cuando no está en las calles? En abono al movimiento magisterial democrático puedo decir que hay clases, que los maestros dan clases y que no hay escuelas en donde no haya clases aquí en la ciudad y en otros estados. Si no hay clases en algunas escuelas debe ser un porcentaje muy reducido, o sea, sí hay clases. Y se está atendiendo este tema y estamos nosotros cumpliendo con nuestra responsabilidad y con nuestro compromiso de que se cancele la Reforma Educativa. Pero en todo movimiento, en toda sociedad siempre hay oposición, además la oposición es consustancial a la democracia. Cuando hay una dictadura no existe oposición, no existen voces discrepantes, porque no se permite el derecho a disentir. Entonces, en una democracia siempre hay oposición y debe de ser así y debe de haber pluralidad y escucharnos todos y respetarnos todos. En este caso, como en otros, los dirigentes tienen que tener cuidado, porque ya hay una ciudadanía muy consciente, muy politizada, entonces cuando las causas que se defienden no tienen sustento, cuando ya no hay racionalidad, entonces se pierde credibilidad, los dirigentes pierden autoridad, porque la opinión pública se da cuenta de que no hay una causa justa, se convierten en rebeldes sin causa y eso no conviene a ningún movimiento, pero eso corresponde a cada quien atenderlo. Yo espero que se resuelvan las cosas con diálogo y que prevalezca la razón. No vamos nosotros a utilizar la fuerza, no va a haber represión, vamos a ser respetuosos de la libre manifestación, de las ideas, del derecho de manifestación. Y yo hago un llamado a todos y de manera especial a los dirigentes de organizaciones sociales, políticas, a que tomen en cuenta de que ya hay un cambio de mentalidad en el pueblo de México. Es así, les toco la puerta, vengo a avisarles que ya hay mucha conciencia ciudadana, como nunca se había visto en México, en toda la historia. Y les pongo el ejemplo de Poza Rica, vean el video. Y no lo llevaba yo pensado, era un tema que no estaba en mi mente. Pero llego a Poza Rica y compañeras, compañeros de ustedes me abordan en el aeropuerto, porque se había dado a conocer un Twitter del presidente Trump, me quedé con eso. Me voy al acto y estoy hablando del propósito que en Veracruz se den empleos, porque se cayó en el absurdo, siendo Veracruz un estado con tantos recursos naturales, es como una república Veracruz, tiene de todo, 700 kilómetros de litorales, tierras fértiles, agua, petróleo, gas. Bueno, en los últimos tiempos salieron de Veracruz, emigraron más de un millón de veracruzanos a trabajar en las ciudades fronterizas y del otro lado de la frontera con tanto potencial económico, porque se abandonó por completo el Estado, como se abandonó el país, se abandonó el campo. Entonces, estoy hablando de que ahora con el programa Sembrando Vida son 150 mil hectáreas en Veracruz, 60 mil empleos permanentes, sólo en un programa en Veracruz, y estoy hablando de que el propósito es que la gente ya no emigre. Entonces, se me viene a la mente lo del mensaje del presidente Trump. Y le pregunto a la gente y la gente responde, no, pero no hubo un voto y eran como cuatro o cinco mil personas, si no es que más. Ahí está el video. Entonces, ¿ante qué estamos?, ¿qué es lo que está sucediendo?, pues hay un nivel de conciencia política como nunca. Entonces, si alguien quiere pasarse de la raya, si piensan que se puede manipular a la gente, que se puede engañar a la gente, pues se va a equivocar. Ya anoche, por ejemplo, me enteré, no sé si sea cierto, porque hasta anoche me enteré, que hace cuatro días el presidente de un partido conservador fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme, pero independientemente del absurdo de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me enteré tres días después. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza, entonces se hace el ridículo. Segundo, no está de más dar un consejo a nadie, con todo respeto, ese es mi punto de vista, que no se expongan, que los dirigentes no se expongan, que respeten a la gente y hay que avisarles, ayúdenme, avisarles, hay que mandarles. Ya no hay telegramas, ahora sí hay correos electrónicos. Buenos días, presidente de todos los mexicanos. Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, la semana pasada tuve la oportunidad de acompañarle en su gira en Centla. Me quedé cuatro días ahí en su estado y traigo varias denuncias y varias solicitudes de sus parientes, los tabasqueños y gente del sureste. Señor, le piden a usted que haga justicia con el exgobernador Arturo Núñez, quien se compró o compró un drone fantasma de 20 millones y se enriqueció. Eso me dicen. También me dicen, presidente, que hay una doble conquista que se ha dado desde los gobiernos de Fox hasta Peña Nieto, en donde empresas españolas, OHL, Avengoa México, Coabengoa, España. Tienen a 85 proveedores y empresarios debiéndoles 700 millones de pesos y los tienen en la bancarrota y a punto de una crisis a todos estos empresarios tabasqueños y de otras partes de la República, presidente. Y también me piden que le dé informe que necesitan que fluyan los recursos en los estados del sureste del país, porque no hay recursos, no se ha activado la economía. Esas son las denuncias y solicitudes que me hacen los tabasqueños, presidente. Y son solamente dos preguntas. Habrá corrupción, se seguirá perdonando la corrupción o ya es tiempo de hacer justicia, presidente. Se debe de investigar a Javier Hinojosa Puebla, exdirector de PEP, de todas las propiedades que tiene en Yucadán, Tabasco, Ciudad del Carmen, incluso hasta una hacienda de un ex servidor público que ganaba 300 mil pesos y que con esos ingresos tiene esas cantidades y transferencias a paraísos fiscales en el mundo. Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta. Usted nos comentó que en marzo iba a presentar un plan de evasión a impuestos a los factureros que tienen su búnker en Polanco. ¿Qué hay de ese plan que la verdad es otro de los cánceres para la economía de su administración? Gracias. Muy bien. Mire, si hay denuncia en contra de este funcionario o exfuncionario, debe mantenerse y debe de dársele curso, debe atenderse. Voy a ver de qué se trata, voy a informarme, si existe la denuncia, si está en la Fiscalía General, y aquí yo le informo sobre este tema, si existe esa denuncia. Y si no, pues ya la función pública, porque todos los servidores del gobierno federal, sobre todo los secretarios, subsecretarios, tienen la encomienda, se les pide, se les solicita que estén pendientes de esta conferencia, de este diálogo circular para estar atendiendo todo lo que ustedes expongan en nombre de los ciudadanos. Entonces, ya la secretaria de la Función Pública seguramente está tomando nota de lo que estás planteando sobre esta denuncia, posible denuncia del exfuncionario de Pemex. Acerca de las empresas de España es lo mismo, tienen que presentarse denuncias. Yo no quiero que se vaya a malinterpretar, ahora hubo algunas diferencias por un planteamiento que hicimos y no quiero que se vaya a pensar que por eso vamos nosotros a afectar a empresas españolas. No actuamos de esa manera, pero si existen denuncias de corrupción pues tienen que atenderse, trátese de quién se trate, sea de personas en lo individual o de empresas nacionales o extranjeras. Se termina la corrupción, abusaron mucho, se acaban a saquear. No es nuevo. Y quiero que se tome en cuenta que estoy contestando a tu pregunta, pero este tema yo lo he tratado durante mucho tiempo, lo escribí en mi último libro, tengo un relato de las empresas extranjeras, que han abusado. Tan es así que hemos dicho y estamos pidiendo que las empresas que sean contratadas en el nuevo gobierno tengan una trayectoria limpia. Empresas con antecedentes de corrupción no van a recibir contratos, sean mexicanas o extranjeras, se acaba la corrupción. Nada de Odebrecht o esos malos ejemplos, se termina eso. Incluso ayer hablábamos en el caso de la nueva refinería que la empresa que gane… Yo voy a hablar personalmente con el presidente del país de la empresa, de que se trate, o con el primer ministro, para pedirle que le recomiende a la empresa que cumpla y que actúe con responsabilidad, independientemente de los contratos y de todo el procedimiento legal, que debe de ser estricto para que no haya incumplimiento de contratos, porque lo que suele pasar es que dejan las obras a medias, a la mitad, inconclusas o se hace una estimación de presupuesto por una cantidad y resulta que luego amplían el presupuesto o solicitan más y se les autoriza, y la obra termina costando el doble o el triple de lo que significó el contrato original. Todo eso se va a eliminar, entonces es la respuesta. En el caso de ser una empresa estadounidense hablaría con el presidente Donald Trump. Sí, lo mismo con el presidente Donald Trump, con el presidente de España, con el primer ministro de Canadá, con la empresa de que se trate, hablaría con su gobierno para pedirle eso, decirle que queremos un aval moral del gobierno para que la empresa cumpla. Y lo mismo en el caso de las empresas mexicanas, porque hay muchas obras tiradas inconclusas. Entonces, estamos cambiando sobre este procedimiento. ¿Y el tema de evasores, presidente? Tienes razón, tenemos esa asignatura pendiente, vamos a preparar el informe, vamos a preparar el informe. Yo me tengo que ir, porque voy a desayunar, sí, una guajolota con atole, pero antes, Helenita, ven, ¿cómo va a estar…? No, ven acá, ven. Nada más para terminar, miren quién nos visita, la mejor escritora de nuestro país. Es esta mujer que es puro corazón, además de su inteligencia, está llena de buenos sentimientos, es la que más defiende al pueblo, al pueblo raso, a los más pobres, por eso nuestro homenaje, nuestro reconocimiento. Viene a darme una noticia, nada más que eso ya va a ser después, mañana les digo o al rato. Adiós, adiós, adiós.